El ladrón de la noche Saltar y correr en asfalto y semáforos Perseguir al ladrón de la autopista Que ha robado a la noche su mágica luz Para irla a vender al coleccionista Le pertenece, es toda suya El ladrón de la noche escupe su pena Sobre ti, sobre ti La polo y la silla de cerca a la pista El ladrón de la noche cabalga en el cielo Va desnudo a ciegas casi sin vista O a sacar a sabor de la autopista Lo pertenece, es toda suya El ladrón de la noche escupe su pena Sobre ti, sobre mí El ladrón de la noche Sobre ti, el ladrón de la noche Sobre ti, el ladrón de la noche Sobre ti, el ladrón de la noche Sobre mí